Comer en Huelva es motivo de inspiración para trazar una ruta repleta de olores y sabores... ...en la que los productos autóctonos son nuestra carta de navegación. Hacer gastroturismo por esta ciudad, de las más antiguas de occidente... ...es revivir la aventura que abrió la puerta a América. Comprar en el mercado, pasear por el centenario barrio inglés... ...por la orilla renovada del río Odiel y contemplar puestas de sol sobre la ría... ...son algunas propuestas de este viaje por las delicias de una capital gastronómica. Gran parte de la vida en Huelva gira en torno a su mercado... ...un moderno edificio en el barrio de pescadería. Dentro se puede palpar el bullicio cotidiano... ...y comprar toda clase de productos culinarios. Una vuelta por sus puestos, acerca al visitante a las comarcas... ...conforman una despensa de lujo en la que hay donde elegir... ...una increíble variedad, procedente del mar y de la tierra... ...que llena de colorido el espacio. Me voy a llevar uno picante y un cuartito de jamón de cumbre mayores, ¿vale? El cerdo ibérico es el rey del interior de la provincia. Además del mejor jamón, hay otras chacinas de la Sierra de Aracena... ...y picos de Aroche, 100% de bellota... ...que nos trasladan a un paisaje de dehesas. De vocación marinera, la idiosincrasia de Huelva... ...siempre ha estado ligada a la pesca y sus tesoros... ...la famosa gamba blanca y el langostino... ...pescados del Atlántico... ...de los puertos de Isla Cristina y Punta Umbría... ...y moluscos. Están como relajadas... ...porque al cambiarle el agua se quedan ellas más tranquilas... ...y se van moviendo solas... ...esto es una almeja fina... ...esto es espectacular, es riquísima... ...está al paladar... ...tiene una textura impresionante... ...rica, rica sabor a mar total. Venga, ponme el choco por más cariño y límpiamelo. Entre las especies más populares, el choco... ...hay puestos dedicados en exclusiva a su venta... ...y en el mismo mercado... ...un establecimiento donde probarlo. Nació como un puesto más de la vieja plaza... ...y se trasladó con ella... ...cuando fue reemplazada... ...por estas nuevas instalaciones. Huelva es la tierra del choco... ...por eso a los huelvanos nos llaman choqueros... ...el choco se puede hacer de mil formas... ...normalmente se hace con habas... ...chocos fritos... ...chocos aliñados... ...nosotros tenemos tapas de choco... ...tapas de boguerones... ...tapas de rayas en pimentón... ...y todos los pescados... ...se pueden tapear aquí... ...todo se compra en el mercado... ...nosotros tenemos la mejor despensa... ...que puede tener cualquier comerciante. De esta materia prima de calidad... ...se nutren los restaurantes de la ciudad... ...a poca distancia del mercado... ...lo comprobamos... ...en los locales de la calle Vázquez López... ...aquí puede degustarse cocina regional... ...basada en carnes serranas... ...y productos del mar... ...imprescindible... ...el marisco como la gamba blanca... ...y bivalvos como la coquina... ...el mejor pescado de temporada... ...es aderezado también... ...con condimentos onubenses. En nuestra cocina... ...los más importantes... ...son los productos de temporada... ...hemos sacado ahora... ...unos ureles en escabeche... ...para la elaboración de los ureles... ...lo primero que tenemos... ...es el aceite de aquí de Huelva... ...nosotros utilizamos aceite de oliva... ...para todo... ...incluso para la freidora... ...los vinos que... ...los cardos que tenemos aquí en el condado... ...los vinos y vinagres son estupendos... ...y lo utilizamos pues... ...todo el plato este... ...del producto de aquí de Huelva. A unos metros... ...encontramos el gran teatro... ...de estilo neoclásico... ...fue inaugurado en 1923... ...fruto de los anhelos... ...de la burguesía onubense... ...y junto a él... ...más templos de comida clásica. Con más de 100 referencias en la bodega... ...aquí tampoco faltan los vinos de la tierra... ...para acompañar... ...una gastronomía diversa y equilibrada... ...en la que abunda el cuchareo. Nosotros aquí somos una cantidad de restaurante... ...que todavía seguimos apostando... ...por la comida tradicional de toda la vida... ...llámalas como quieras... ...seguir en la cocina de la abuela... ...sorprende a gente que venga aquí... ...y diga... ...bueno pues yo me puedo comer una buena gamba... ...pero después... ...lo puedo comer un potaje... ...lo que lleva es el chorizo... ...morcillas... ...tocinos... ...orejas... ...manitas... ...la patata... ...la legumbre... ...y todo de Huelva... ...de la sierra o del Andévalo. En nuestro paseo gastronómico... ...nos detenemos en sitios curiosos... ...como esta tienda que ocupa... ...un palacete que perteneció... ...a Miguel Baez Spuni, el Litri. Permanecen en el jardín... ...las fotos del diestro... ...con actrices de Hollywood... ...y otros ilustres visitantes... ...también nos topamos... ...con imponentes edificios... ...como la Catedral de la Merced... ...su bella fisonomía... ...ha ido cambiando con los siglos... ...en el centro encontramos... ...numerosos gastrobares... ...regentados por una nueva generación... ...negocios innovadores... ...que impactan con sus mezclas... ...y llevan tatuada... ...su pasión por los fogones. Intentamos desestructurarlo... ...montarlo de otra manera... ...utilizando el dulce en el salado... ...el salado en el dulce... ...los nuevos con los viejos... ...los de fuera con los de dentro... ...y a partir de ahí... ...tomamos platos... ...como la falsa lasaña de choco... ...con chistorra y yema de huevo... ...una chistorra que se hace en la sierra... ...con una carne ibérica también... ...propia de la Matanza... ...las castañuelas guisadas... ...con un culán de castaña... ...castañas de la sierra de aquí de Huelva... ...tomate rosado de la sierra de Huelva... ...abrotes de poleo, de pimiento... ...para el serraní utilizamos... ...una pluma ibérica... ...y después hacemos un símil... ...entre una salsa pequinesa y andevaleña... ...utilizamos la manera de hacerla de allí... ...pero con los productos de aquí. Así llegamos al corazón de la ciudad... ...la Plaza de las Monjas... ...sobresale el monumento a Cristóbal Colón... ...señalando al mar... ...simboliza la hazaña colombina... ...y la Huelva descubridora... ...de aquí parte la avenida que lleva el ayuntamiento... ...de corte neoherreriano... ...y a un sinfín de bares más... ...que nos permiten seguir conociendo... ...la deliciosa comida onubense. Constatamos el influjo... ...que el descubrimiento de América... ...ha tenido en la gastronomía... ...sobre la mesa... ...el resultado de combinar con atrevimiento... ...productos y técnicas culinarias... ...de ambas orillas del Atlántico. Le vamos a contar... ...las travesías de Cristóbal Colón... ...y su tripulación... ...pero en este caso... ...a través de los ojos de un cocinero... ...Juan Cuadrado. Con este menú le presentaremos... ...sabores marineros mildes... ...que nos recuerda... ...que esta historia comienza en Huelva... ...en Palo de la Frontera. Intentamos ofrecer un viaje... ...a nuestros clientes... ...a través de Juan Cuadrado... ...que era el cocinero de Colón. Esta historia enlaza... ...los productos de ida y vuelta... ...es decir productos que desde aquí... ...se fueron... ...hacia Latinoamérica... ...y productos que vinieron... ...de Latinoamérica aquí. Utilizamos en este caso... ...la almeja fina de Isla Cristina... ...para hacer un pequeño ceviche... ...con un aire de curry... ...la caballa... ...en plena temporada... ...y como no el cerdo ibérico... ...una presa de bellota... ...con cañailla... ...con un hoisin de fresa... ...y con un poco de foie. Un viaje en este caso gastronómico... ...525 años después... ...donde algún que otro sabor... ...en algún que otro plato... ...te suscita algún tipo de emoción... ...algún tipo de recuerdo. Continuamos la ruta... ...en esta callejuela peatonal... ...entramos en una de las casas... ...más antiguas de Huelva... ...hoy convertida en bar... ...y en su restauración... ...se han respetado... ...los elementos arquitectónicos... ...de su época. Nos sitúa directamente... ...en el siglo XV... ...cuando los marineros onubenses... ...protagonizaron la gesta... ...que cambió... ...el rumbo de la historia. Esta era una casa de pescadores... ...hasta aquí... ...llegaba el mar... ...hacía vida familiar abajo... ...y aquí arriba... ...pues en una parte... ...sirvía como granero... ...como desván... ...y luego la otra parte... ...pues era una habitación... ...se le dio a cultivar... ...lo que era el verdigón... ...por eso esta calle... ...se llama verdigón... ...es un molusco... ...originario de aquí... ...con el paso de los siglos... ...se fue ganando terreno al mar... ...y la casa pues... ...fue creciendo... ...conservamos una... ...una cocina... ...que creemos que es del siglo XVII... ...y lo conservamos en su estado original". Llegamos a uno de los edificios... ...más significativos de la ciudad... ...Casa Colón... ...con tranquilos jardines... ...y varios pabellones... ...con elementos británicos... ...coloniales y modernistas. El antiguo Hotel Colón... ...que se construyó entre 1881... ...y 1883... ...con dos funciones... ...una... ...albergar al personal... ...a los ingenieros... ...que venían al Reino Unido... ...y otra función que se le da también... ...es la de convertirse... ...en la sede... ...de la celebración... ...del cuarto centenario... ...el descubrimiento de América... ...o sea que digamos... ...que en este edificio... ...se cohesionan... ...dos periodos históricos... ...importantísimos... ...para la ciudad de Huelva... ...el periodo de la minería... ...del siglo XIX... ...que supone una revolución... ...industrial y económica... ...y el descubrimiento de América... ...que es digamos... ...la otra seña de identidad... ...de la historia de la ciudad de Huelva... ...el legado inglés guía nuestros pasos... ...hasta un pintoresco conjunto histórico... ...el centenario barrio... ...de Reina Victoria... ...es conocido como el barrio obrero... ...porque fue construido... ...para alojar... ...a los trabajadores de la empresa... ...que explotó los yacimientos de cobre... ...a pocos minutos... ...en el barrio de Isla Chica... ...nos detenemos para endulzar la tarde... ...con la repostería onubense... ...de generación en generación... ...se han ido heredando recetas... ...que continúan elaborándose... ...con ingredientes naturales y de temporada... ...reconocidos fuera... ...de nuestras fronteras por su calidad... ...es rica, es variada... ...y ponemos en valor... ...nuestra gran variedad de frutos rojos... ...frambuesa, arándanos... ...fresa por supuesto... ...también tenemos una riqueza también... ...en otros frutos secos... ...como por ejemplo almendra... ...ofrece eso muchas posibilidades... ...desde clásicos de pasteles tipo... ...mousse de turrón... ...o alguna mousse de piñones... ...o tartaletas de fruta... ...representan un poco... ...esos productos de la tierra. La huella inglesa... ...nos conduce ahora... ...hasta el río Odiel... ...sobre sus aguas... ...el muelle del Tinto... ...donde descargaban y embarcaban... ...los trenes el mineral... ...su imagen contrasta... ...con la vanguardia... ...del nuevo paseo de la ría... ...un entorno ideal para el ocio... ...y para practicar un poco de ejercicio... ...admirando... ...el paraje natural... ...Marismas del Odiel... ...desde aquí subimos... ...a la parte más elevada de Huelva... ...el Conquero... ...es uno de los cabezos... ...que jalonan la topografía... ...y confieren al terreno... ...un aspecto singular... ...a unos 60 metros... ...sobre el nivel del mar... ...probamos los últimos sabores... ...de nuestra ruta gastronómica... ...sin perder de vista... ...la marisma... ...nos basamos sobre todo... ...en la costelería... ...incluso... ...ya nos vamos a una gama... ...un poquito más alta... ...que la costelería molecular... ...nos enmeramos mucho... ...en el cóctel sin alcohol... ...trabajando con muchos zumos... ...licores sin alcohol... ...muchas frutas... ...una persona que viene... ...con muchos trenes del trabajo... ...de viajar... ...aquí... ...con la puesta de sol... ...con las vistas... ...con la marisma de fondo... ...se llena de paz... ...además con el entorno... ...de decoración decorativo... ...que tenemos de los Budas... ...que un poco... ...todo muy temático... ...todo muy relajante". La genuina gastronomía de Huelva... ...es una razón por sí misma... ...para visitar esta ciudad... ...abrazada por los ríos Tinto y Odiel... ...una ciudad con miles de años de historia... ...con rincones... ...que narran su papel crucial... ...en el descubrimiento de América... ...y enclaves que recuerdan... ...la herencia británica y minera... ...ingredientes... ...que logran que Huelva... ...la experiencia culinaria... ...se vuelva universal.